Eso es lo que a lo mejor nos sale. Buen día. Buen día. Buenas. Buenas, buenas. Buen día a todas. Bien, vamos a seguir con lo que estábamos hablando, que realmente los trabajos son hermosos, interesantísimos y súper particulares. Se nota que nadie dijo, hago como hizo, al menos hasta donde yo sé, y es muy difícil, digamos, copiarse con esto, porque son como, y si estos cuentos son originales de niños, no es que uno puede ir al cuento, buscar el cuento en internet y ver otras ilustraciones. Son ilustraciones de temas que nunca nadie ilustró antes, porque nunca nadie había escrito este cuento hasta el año pasado. y eso para mí es sumamente interesante como experiencia de trabajo. no están haciendo algo que otro ya hizo y que ustedes pueden ir a copiar. Y eso es una dificultad más en el trabajo. Y también cuando hablamos de el plagio, la copia, el copiar y pegar, bueno, esta es una manera que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando estén a cargo de un curso, de que una manera de evitar que los alumnos se copien, es que el trabajo tenga que ser una producción original. Ustedes pueden pedir ayuda, pueden mirar lo que hizo otro, pueden leer cuentos parecidos, mirar ilustraciones parecidas, pero este cuento, esta ilustración es única. Es un trabajo bien de artista, porque el artista no se copia de ningún lado, sí se nutre, pero a la hora de crear es lo que él está pensando en ese momento. Entonces, somos un poquito artistas en este momento. Están haciendo un trabajo de arte como los niños que escribieron el cuento lo hicieron y la intención es justamente darles esa sorpresa, esa segunda vuelta a esa creación artística que ellos hicieron. Y fíjense que da una emoción diferente crear que copiar. Sí, es mucho más libre. Es mucho más libre. Y puede ser que todas hayan puesto algo de ustedes mismas en esta creación. Sí. Sí, fue una impronta personal, creo. Exactamente. Lo dicen muy bien. Es la creación, el trabajo genuino de una persona. El hacer da una impronta personal que al menos hasta el momento actual ninguna máquina puede reemplazar. Ninguna inteligencia artificial puede hacer esto que ustedes hicieron. Por eso el lugar del docente va a seguir siendo indispensable en la educación de los chicos. No puede una máquina reemplazar ese vínculo, esa conexión, ese leer y ese sentir de ese momento. Podrá ayudarnos en un montón de cosas. Porque fíjense que esto lo estoy armando con un sistema que copié y pegó. Copié y pegué en 10 minutos, armé, puse. Nos nutrimos de las tecnologías. Pero la impronta, el sentimiento que ustedes ponen al hacer algo, y eso queda reflejado de alguna manera. Bueno, eso por ahora no hay ninguna máquina que lo pueda hacer. ¿Está la autora de este trabajo por acá? Sí, profe, ese es mío. Ah, bueno, vos contaste qué sensación te llegó a hacer este trabajo. No, a mí me re gustó. Primero, buscar, digamos, el cuento. Yo leí varios, yo leí varios, y este era de elefantes, y a mí los elefantes me encantan. Entonces dije, no, tiene que ser este. Y me di cuenta que nunca había dibujado un elefante. Entonces, tuve que ver la forma de cómo dibujarlos en sí, y después, bueno, buscar los materiales. No sé si cuento un poco con qué los hice. Sí, sí, por las dudas. A los elefantes los hice con las bolsas de la verdulería, del supermercado, y me gustaba porque cuando le ponía el pegamento le quedaba como la textura que tiene el rugoso de los elefantes de la piel. Y bueno, en el cuento en sí, después, o sea, habla de que son de un mismo color y hay uno que es distinto. Y bueno, a mí lo que me hubiese gustado es que yo no tenía mucho papel verde o reciclado verde para hacer el pasto, y se me ocurrió usar diario y pintarlo encima como para que sea algo, porque diario tenía un montón. Y eso, quizás si hubiese tenido, hubiese recolectado distintos tipos de verdes, porque revistas ya no tengo, o sea, me di cuenta de eso. Que antes en mi casa abundaban un montón de revistas y cosas, y ahora de repente no tenía nada. Y después sí tenía, no sé, los verdes de más arriba eran lo que envuelven a las botellas, o sea, la etiqueta de las botellas del 7up. Eso sí pude recolectar. Sí, y bueno, pedacitos de goma eva, que eso siempre yo guardo, pero se me había dificultado encontrar como algo verde. ¿Y el sol fati de qué es? Eso, ah, lo del centro eran, ¿viste los bomboncitos los de los ferreros de mujer? Sí. Tenía uno dando vueltas, lo pegué, y los rayitos los hice con goma eva que tenía de algo que me había quedado, y bueno, usé eso. Súper lindo. Ahora les voy a comentar algo a todas. Acá se da una situación que se le ha dado siempre en la vida de los artistas desde que empezó la primera creación humana, que es encontrarse con querer hacer algo y tener materiales limitados siempre. Hasta el artista con la mayor colección de pinturas o el mayor atelier tiene una limitación, no tiene todo lo que existe en el universo, pero también eso es lo que nos ayuda a crear. Cuando vi este trabajo dije, guau, qué buena combinación de la textura del diario con los verdes más puros de color y el crayón de fondo y, como vos decís, las bolsas. No pensé que eso era una circunstancia accidental, no era lo que vos querías, era lo que vos encontraste. Sin embargo, lograste darle a lo que vos encontraste el orden para que jugara en una imagen bien armada. Entonces, siempre vamos a tener limitaciones de materiales. Eso también hay que decírselo a los chicos. Bueno, vos te imaginaste esto de esta manera, pero hoy tenemos esto otro. ¿Cómo lo armamos con lo que tenemos? ¿Hasta dónde podemos dedicarnos a buscar material? Porque a veces uno dice, bueno, lo hacemos mañana porque lo consigo. ¿Y hasta dónde hay materiales que vamos a tener que reemplazar? Esa es una realidad de ustedes y de los chicos y de la vida. Este sería un trabajo que está muy bien realizado. Bueno, ahora, para la foto del video vamos a tener que tener en cuenta algunos detalles más. Detalle uno, lo que conviene un día de sol salir afuera. ¿Para qué? Porque la luz del sol es mucho más amplia. Voy a dar otro ejemplo. Y ojo, me hago cargo de que ustedes sacaron las fotos de ayer para hoy. ¿Sí? Y claramente la sacaron de noche. Entonces, las cuestiones que puedo marcar en las fotos tienen que ver con que yo no se los avisé con tiempo. ¿Sí? No con que ustedes sacaron mal la foto. En la ilusión de Jorge, sí lo que podemos decir que por ahora es un interior. Y estaba un poco oscuro. Acá lo iluminé, pero estaba un poco oscuro. Voy a buscar otro. Este también. Una imagen lindísima, pero que tiene algunos sectores oscuros. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Sacando la foto de día. ¿Sí? Tratando. Esto es siempre, obviamente, en la medida de lo posible. Un día de sol al mediodía porque la luz cae más plena y de manera que no nos caiga, no se marque el rectángulo del celular. En la manera de lo posible. Si no se puede, no importa. La imagen igual, en este caso, por ejemplo, es una imagen muy interesante. ¿Está la autora presente? No. No. Lo que yo le observaría es que, por ejemplo, no termino de saber si está en un exterior, porque el suelo al ser naranjita podría ser tierra, y que el fondo blanco es el aire, el cielo que no pintó, o si estos son estantes, porque estos tubitos están apoyados ahí. Entonces, yo le diría que nos tiene que definir si esto va a ser un paisaje, como era lo que habíamos pedido. Bueno, el cielo tiene que parecer cielo. Y si no va a ser un paisaje, bueno, nos lo tendrá que explicar después. Y entonces, como grupo, tenemos que decidir si vamos a aceptar presentar paisajes y no paisajes, como que los separamos distintos, como para que se entienda todo lo que trabajamos sobre el paisaje. Porque si estuvimos un mes viendo y produciendo paisajes, empezando por la fotografía, después por el collage que ustedes hicieron, y ahora usando el paisaje para ilustrar un cuento, tenemos que marcar la diferencia. Esto no quiere decir que lo que no es paisaje no sirve para ilustrar, pero sí marcar la diferencia para que nos quede claro este concepto, que es un concepto del mundo del arte. El paisaje es un género del arte y tiene ciertas características. La principal es que es una vista exterior. Entonces, vamos a hacer como esa diferencia dentro de nuestra presentación. Pero, ¿qué pasa? Esto también tiene que ser ejemplificador porque ustedes van a trabajar con chicos. Las personas, y ustedes a su vez, aunque no sean chicos, son personas con sentimientos. Si yo digo, este no va, esperen que vuelvo para atrás. Digo, este trabajo, hay trabajos que tienen mucho trabajo. Este. ¿No va porque es un paisaje? El monstruo del mar. Por ahora, ¿es un paisaje o es una ilustración? Profe, yo tengo una consulta respecto a mi dibujo, que era el de las montañas. Una de las montañas, pero se fue, profe. ¿Quién se fue? La autora. Volvemos al monstruo del mar y después a las montañas. Yo, profe, lo que yo representé es el mar y la ciudad de fondo. Quizás los personajes están más adelante. Pero mi idea era mostrar el mar y en el fondo la ciudad, digamos. Sí. Pero la pregunta es, ¿se percibe como un paisaje urbano nocturno? ¿Qué necesitarías para que se perciba como un paisaje urbano? Más luces. ¿Está demasiado oscuro? Claro. Porque es de noche, supuestamente. Claro. Pero ahí te voy a decir una frase que decía un artista del Renacimiento. El arte es una mentira que parece realidad. ¿Qué pasa? Vos hiciste la noche negra. Pero la noche no es negra. Porque si fuera total... Las estrellas iluminan. Las luces de la ciudad iluminan. Entonces... Ponerle la luna también y ahí te indica que es de noche. Claro. Entonces, había que verlo muy de cerca. Pero, ¿qué pasa? Es una noche. Es un paisaje nocturno dentro de una ilustración. ¿Por qué? Porque si vos pones... Hacés... Esto sería... Tenés uno, dos, tres figuras en primer plano. ¿Sí? Sí. Entonces, si tenés tres figuras en primer plano, podés tener una vista general. Volvemos... Esto les queda a ustedes como instructivo. No. Tenemos plano general. Gran plano general sería de los que ustedes mandaron. Esperen que estoy... Buscando de los que ustedes enviaron. Sería todavía... Por ejemplo, sería este sin los personajes. Es algo que está muy amplio. Que se ve mucho. ¿Sí? Si ustedes vieran esto así... Decimos... Como panorámico, ¿no? Exactamente. Panorámico. Ahí está. Bien. Plano general. Es un paisaje. Es un plano... Grande, pero un poco más acotado que el otro. Que el panorámico sería ver la distancia, sentir la distancia en el horizonte. Este también está muy bien porque tiene a los personajes del cuento, pero incluidos en una dinámica de paisaje. ¿Sí? Ahora... El tema de incorporar el personaje dentro del plano, ¿no? Claro. Acá tenemos otro del corazón. Fíjense. Que si fíjense en la foto, está un poco oscura. Están los personajes, pero está dentro del paisaje. ¿Sí? Como que no sobresale todo. Tiene que ser un punto, ¿no? Exactamente. O elige los tres personajes o elige el fondo. Exactamente. Yo lo que hice fue el agregado de los personajes porque cuando estaba haciendo el video de las imágenes y grabar el cuento, estos personajes obviamente los iba moviendo. Y dije, bueno, hago los personajes aparte para moverlos en la obra, en la pintura y no hacer más de una pintura, ¿no? Entonces, usar ese recurso. Por eso lo hice así, pero creo que va a quedar mejor. Entonces, yo te puedo decir otra cosa. Como nuestro trabajo es una secuencia que va creciendo, vos pensaste bien. Lo que pasa es que te adelantaste a lo que íbamos a hacer después, entonces no hiciste lo que íbamos a hacer ahora, que era el paisaje. Claro. Se pueden enfocar los personajes, así que... Tranquilamente, porque vos pensaste bien, pero pensaste fuera de lo que estábamos haciendo. Esto cuando le pasa a un niño, y por eso es importante tener el eje de la consigna, porque sí, ¿para qué? Para evaluar en función de lo que se propuso, pero también tener en cuenta la sensibilidad del otro y hacia dónde va el otro con lo que hizo. ¿Por qué? Porque si yo no marco la diferencia, ustedes van a decir, entonces se podría hacer cualquier cosa. Claro. Pero, si yo marco la diferencia diciendo, todo lo que está por fuera del paisaje que estábamos trabajando está mal, dejo de lado la sensibilidad de un montón de personas, y dejo de lado la idea para seguir trabajando. Porque si yo te digo, esto está mal, y dentro de un mes, cuando volvemos del receso de invierno, te digo, ahora vamos a hacer títeres que se van a mover por adelante de ese escenario que vos hiciste en ese paisaje tan lindo. Y vos capaz que ya lo tiraste porque estaba mal. Entonces, y más ustedes que van a trabajar con niños, cuando uno marca que algo no está ajustado a lo que se pidió, tiene que ser también muy cuidadoso de que eso que no estaba ajustado a lo que se pidió, tal vez sí está ajustado a la temática de trabajo, y no está ajustado al momento. Pero eso sirve, porque si yo lo descarto simplemente porque es lo que no pedí para este trabajo, esa persona a la cual le descarté su creación, se va a sentir muy mal, y dejo no lo va a hacer. Claro, se bloquea. Claro, entonces, la corrección en educación artística, y cuando ustedes también corrigen una narración, un trabajo de escritura, un cuento, es un trabajo de arte. Es prácticas del lenguaje, pero también es creación. Lo digo para tener en cuenta siempre la evaluación de los trabajos de arte. Que uno tiene que ser muy cuidadoso, porque en este caso, sí, se corrió de la consigna, pero da la casualidad, o da que estaba tan compenetrada en lo que quería decir, que se corrió hacia adelante, hacia lo que vamos a hacer en un mes y medio adelante en el tiempo. Entonces, yo no le tengo que decir, lo que vos hiciste no sirve, está mal. ¿Por qué? Porque no cumplió con la consigna. Yo le tengo que decir, che, para, me parece que para esta etapa del trabajo te corriste. Vamos a ver cómo lo arreglamos. ¿Cómo? Y esto lo hizo sola. Esta persona que dijo, no tengo lo que quiero, pero ¿cómo lo arreglo? Bueno, lo arreglo con lo que tengo, ¿sí? Entonces, en este caso es lo mismo. No es lo que me pidieron, pero ¿tengo elementos para arreglarlo? Sí. ¿Tiene que ver con lo que me pidieron? Sí. Entonces, yo sigo trabajando sobre esta imagen. Tus compañeras te dieron varias ideas. Una es ponerle la luna, ponerle reflejos, ponerle estrellas. Otra es que en esa ciudad estén andando coches que iluminen. ¿Vas a dejar los personajes afuera de esta? Lo decidís vos. Si lo querés usar como paisaje, los personajes van a tener que estar afuera. Porque tienen demasiada presencia para este paisaje. Porque los personajes están hechos con la lógica del primer plano. Y si ves todo, no ves el primer plano. ¿Se entiende? Pero lo decidís vos. ¿Te van a servir? Por supuesto que sí. ¿Te dejamos pensando, Graciela? Sí, no, está perfecto. Yo ya cuando empecé a ver la de mis compañeras, dije, bueno, le falta luz, le falta estrella, me falta remarcar un poco más el mar, sacar un poco los personajes, más todo lo que se está hablando. Sí, ahora lo voy a modificar y lo voy a hacer mejor, profesor. Mejor a la consigna de junio. Claro. ¿Por qué? Porque ya tenés hecha parte de la consigna de agosto. Sí. ¿Eso te queda claro? Sí, sí, está perfecto. Ahora ya, ya, perfecto. Bien. O sea que vos avanzaste un montón en el trabajo. Tenés que hacer correcciones para el paisaje. Pero vos pensás... Que resalte más el paisaje. Sí, sí, sí. Pensaste en sintonía con el cuento. Claro. Por eso yo cuando le mostré, o sea, usted mostró mi imagen, yo dije, bueno, me pasé con los personajes. Es como que lo resalté muchísimo, pero bueno, ahora lo voy a modificar. Bien. No hay problema. Y acá vamos a hablar de la otra cuestión que es el árbol mágico. ¿Qué le pasa a esta imagen del árbol mágico? ¿Aime? Estás de tercero B, o sea que estás cursando con nosotros esta materia. ¿Qué le pasa a este árbol? No, creo que puso el nombre del autor del cuento. Ah, de la criatura. Uy, no ponemos nombres de criaturas, chicos. Eso lo habíamos aclarado la semana pasada. Nosotros tomamos la narrativa, la sacamos del CIE, de San Isidro y de Vicente López, pero no nombramos a niños, sépanlo, siempre nosotros tenemos que ser cuidadosos de la identidad y del respeto a la intimidad de los chicos. Nosotros hablamos de el árbol mágico. Perdón acá que leí sin pensar. Por eso decimos, habíamos hecho el protocolo de que cuando lo leíamos decíamos el título del cuento, el cuento, la escuela, decíamos estudiantes escritores del tal escuela, punto. Porque los nombramos, pero resguardando su identidad. ¿Qué le pasó a este en relación a cómo se puso el texto? Está como por delante muy sobresalido el texto, quizás. Te llama más la atención eso que el árbol, ¿no? Exactamente. Llama más la atención el texto que el árbol. Entonces. Profe, ¿puedo decir algo? No es mío ni nada, pero a mí me parece que es como la tapa del libro. Sí, pero la tapa del libro, aunque fuera la tapa del libro, ¿les parece que...? No, no, tapa todo el dibujo, pero digo, cuando tenés la tapa del libro, aparece el nombre como resaltado, con algún color. Yo eso, por ejemplo, en el mío no lo puse. Yo no puse nada. Es que no había que ponerlo. Ah, listo también. Claro, porque la propuesta no era hacer la tapa de un libro, era hacer un paisaje para unirlo a un audio y hacer un podcast que pueda escucharse y también verse. La propuesta era esa. De nuevo, si se podría hacer la tapa de un libro, sería otra propuesta. Quiso dejar registrado la autoría de la criatura, pero habíamos dicho que no. Ahí, bueno, vamos haciendo estas correcciones. Lo mismo, ya lo hablamos con Alejandra, del tema de cuando ponemos el nombre, tiene, fíjense que está muy al borde en este caso, tiene, y acá tenés que convertir este lugar en un exterior, pero de nuevo, las figuras están muy marcadas. Y un detalle, yo no sé si esto es polenta. ¿Es polenta? ¿O es algún otro brillo? Sí, no, pero es polenta. No ponemos comida en los trabajos. Por tres motivos. Porque con la comida no hacemos cosas que no sean tendientes a comer. Si bien a nosotros nos educaron usando comida en los trabajos, con los fideos, con las lentejas, con los porotos, porque en ese momento se pensaba, bueno, si el nene se lo lleva a la boca, es comida. Bueno, el pensamiento actual es, de una línea bastante importante dentro del arte, es no trabajar con la comida, por respeto a la comida y a las personas que no la tienen. La otra cuestión es, la comida atrae insectos y diferentes bichos. Entonces, si nosotros hacemos sistemáticos trabajos con comida en las escuelas, estamos invitando a un montón de situaciones que no queremos tener, como hongos, líquenes o demás bichos que se pueden meter en la comida. O que pueden surgir y arruinar el trabajo a mediano plazo. Claro. Entonces. Claro, se deteriora todo. Se deteriora todo y una cosa es un trabajo que uno lo cuida, lo guarda, pero cuando es masivo el trabajo con comida, trae un montón de trastornos que queremos evitar. Entonces, no trabajamos con comida. La idea está muy buena, pero lo tenés que reconvertir en paisaje. ¿Sí? Y el texto, de nuevo, no había que poner texto. Porque ustedes fíjense que cuando uno ve una película o mira una fotografía, no tiene el título en todo momento. El título lo vamos a poner, ¿sí? En los postcards, cuando salen, y podemos hacerle, si ustedes quieren, una segunda foto, que sería un trabajo más para ustedes, que sea diferente a la del paisaje. Si ustedes quieren hacer la tapa del libro e incluirlo, yo no estoy en oposición, pero ya es otro trabajo. Y vamos a ver los otros ejemplos. En este caso, ¿qué le pasa a este sapito? Que está pegado en la bandeja. ¿Está como en el aire? Está como en el aire, y a su vez, ¿no es un poco grande en relación al sector donde está? Porque tenemos las nubes, ¿sí? Me parece que acá lo que falta es trabajar el paisaje. Y el sapo en todo caso... Y es un sapito que justo saltó. Claro, pero ¿qué es lo que nos hace interferencia con este sapo que lo vemos raro? ¿Es el tuyo? No, no es mío. Ah. El plano, capaz, que está como... Y está muy grande. Sí, la dimensión del... Y el moño también. Y el moño está muy grande. Es como que fue en contra de la lógica del espacio. Nosotros acá podríamos tener el pasto, que es como que está visto desde arriba, pero a su vez vemos las nubes. Lo que tiene que ordenar esta persona es el espacio. ¿Sí? Lo venimos trabajando con los paisajes. Voy a ir a... Está muy desordenado el espacio. El sapo es como un ejemplo de que el sapo no puede ser en relación al pasto, a las nubes. Fíjense que el pasto es más grande que las nubes, que el cielo. Y por eso nos decimos, uy, qué divertido hacer el paisaje en la bandeja, pero como que no terminamos de encontrarle lógica al espacio que armó. Voy al tema del fondo del mar, porque yo creo que está casi como para... para llegar a un paisaje del fondo del mar. Pero, ¿qué pasa con estas figuras? Les voy a dar un poco una pista. Si estas figuras estuvieran más lejanas, o sea, si hubiera... Esto está hecho con un sallet abierto. A esta persona le diría, si querés seguir con esta línea de trabajo, que es una línea muy creativa y muy interesante, abrí tres o cuatro sallets más. Hacé más personajes del fondo del mar, ponele esta que me explicó que lo puso después para dar la sensación como del brillo del agua, ¿sí? Y entonces que sea un paisaje con muchos animales o seres nadando en el fondo del mar. Y da idea del fondo del mar a través, por ejemplo, de un coral, de juncos, de un... Porque esto es una fantasía, este es un paisaje bien de fantasía. Como que estamos viendo... Como que nosotros... Sería como organizar los personajes, como alejarlos un poco, sería algo así. Alejar los personajes, sí. Y dar la sensación de espacio abierto y no de una foto de cerca, entonces, por ejemplo, le pueden hacer la línea y el barco arriba o un ancla. Pero tiene... Los personajes... Yo lo haría... Yo lo haría un poco más claro y le pondría como más luz, las plantitas que hay en el mar y... Para dar más apariencia de luz, más color. Exactamente. Nos queda pendiente la relación texto-imagen en el mismo texto, porque hoy ya no llegamos. Pero me parece que ustedes están con bastantes cosas para hacer, así que bueno, vamos a dejar esa reflexión para después. Igual tienen algunos puntos en el PowerPoint que les envié. A mí me parece que es muy interesante esto, pero que justamente para ampliar la toma tiene que poner, por ejemplo, una, dos, tres, tres más. Con tres más armaría un paisaje. Y señales de que está en el fondo del mar. Que puede ser el ancla, como vos decís, algas, un coral, un pedazo de un... Un barco hundido. Eso quería decir un barco hundido. Como arena del fondo del mar. Exactamente. Bueno. Me parece que hemos hecho un análisis bastante interesante. No sé si faltó alguno de ustedes. Y en este caso también lo que te... Ah, y en este caso podrías también hacerlo a través de reproducir este propio árbol y hacer un paisaje y hacer un bosque. Y que este sea un árbol dentro de muchos árboles. Y reproducirlo editando la foto. ¿Sí? Porque ustedes... Yo dije técnica libre. O sea que también pueden hacer una foto de lo que hicieron y recrearla y reordenarla y editarla. Eso que les quede claro. También pueden usar las herramientas digitales. A partir de esto que hicieron ustedes con su... Con... Reutilizando materiales pueden tomar las herramientas que quieran. ¿Sí? Porque lo que hicieron es muy interesante y muy valioso. Bueno. Me parece que nos quedó claro lo que teníamos que hacer. Como siempre subo el video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!